Música Bueno, yo espero que contribuya, ese es el objetivo y por eso la Presidenta me ha pedido. Yo he volcado mi esfuerzo en coordinación, primero con todos los organismos públicos, tanto el Ministerio como otros ministerios, no solamente Relaciones, sino que los ministerios que están, Economía, Corfo, etc. Y con el sector privado, de tal manera de planificar las prioridades que tenemos en el Asia-Pacífico y poder definir cuáles son esas prioridades. El trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado permite tener una sola cara frente a los países y una colaboración público-privada que es la manera que ellos entienden el proceso de integración y desarrollo de las oportunidades y en segundo lugar, un esfuerzo permanente con todas las embajadas del sector para apoyarlas porque sabemos que no cuentan con todos los recursos, la disposición, la disponibilidad y poder brindar todo el apoyo. Y tercero, tenemos un plan de trabajo con la Direcon para las negociaciones con Indonesia, con Filipinas y otros países que también tenemos que ir consolidando en el próximo tiempo. Yo creo que es una decisión oportuna del gobierno porque evidentemente que si vamos a tres o cuatro países a América Latina es distinto que vayamos todos, pero eso no va a depender de nosotros. Si uno mira lo que ha sido el desarrollo de los procesos de integración, MERCOSUR, tenemos todos los organismos que se han ido creando en el tiempo, pero todavía seguimos con ALAL, que ALADI, que son de los años 60 o 70. Entonces no hay integración, hay más bien instituciones de orden político, pero desde el punto de vista comercial y de las facilidades de comercio, de integración, en América Latina no hay. Y los asiáticos conocen bien nuestro continente y ven que la Alianza del Pacífico es una oportunidad, es un avance y yo creo que Chile tiene que hacerlo. Hacer la invitación me parece positivo, pero los gobiernos, hay elecciones en Brasil, Argentina en el próximo año, los nuevos gobernantes tendrán que tomar una decisión. Si ellos quieren participar, estupendo. Si no quieren, nosotros tenemos que seguir adelante, nos podemos seguir esperando. Ahí faltan dos o tres cosas. Primero, servicios financieros. Mientras no haya banco entre los países, es muy difícil. Chile tiene una representación del Banco de Chile, ahora el Security, y recién ha empezado a llegar banco chino. Es decir, una presencia de banco aquí es fundamental, porque las empresas vienen y confían en los bancos por los aspectos legales, por los aspectos tributarios y por toda la legislación chilena. Y por lo tanto, es fundamental tenerlo. Si no, no vamos a tener mayor comercio e inversión. Y segundo, tiene que haber YoInvention entre empresas que vengan del Asia Pacífico con las empresas chilenas. Las empresas chilenas en general les cuesta, en algunos sectores lo hacen bien, pero en otros les cuesta mucho entender el proceso de YoInvention con empresas extranjeras. Y eso es fundamental para poder hacer inversiones en Chile por la realidad del mercado, por el tamaño del mercado, y la fórmula para también aprovechar los tratados que tenemos con otros países de América Latina. Yo creo que un punto bien concreto, y lo que le hemos pedido a los gobiernos chinos, Hong Kong y otros países, Asia, como Corea y Japón, es crear ciudades multipropósitos, ciudades de alta tecnología, o barrios tecnológicos, como tienen casi todas las ciudades de ellos. Y eso se hace en colaboración con las universidades, con el sector privado y con el gobierno. Aquí en Chile hay muy poca inversión privada en materia de I más D, y por lo tanto el hecho de que podamos hacer a estas ciudades permitiría un desarrollo, o estos barrios industriales, un desarrollo de alta tecnología que hoy día nosotros no tenemos.